llegó paquetito de amazon compras de ñoras de ñoras y ñoritas porque esto es algo que vas a utilizar todo el tiempo y quería compartírtelo porque casi nunca recibimos buenas recomendaciones de este tipo de cosas así es que vamos a abrir este paquetón miren esto que creen que es miren es de la línea de carote espero que ahí se vean o más bien la marca es carote y ahora vamos a ver que déjenme sacarla viene en la caja de amazon y en esta otra caja está súper pesado y es es una batería de cocina o más bien unas sartenes son 12 piezas pero tienen algo diferente y además el precio bueno vamos a abrirla estoy aquí ya en la última parte dejen ponerme mis lentes para ver al tiempo porque bueno wow vean esto se los voy a ir enseñando estas son las tapas esta y esta son 12 piezas miren aquí viene otra que hay que colocarla obviamente en alguna de las otras como esta que viene aquí no la trae puesta pero aquí viene con su tornillito ok a ver son creo que son aquí dos tapas miren es una vajilla no vajilla no batería y lo que me llamó la atención es que está recubierta con granito miren es pesada no tanto pero si esta gruesecita miren aquí viene y dice que está recubierta con granito es este tipo de hoyita casuelitas son varias amigos les digo que son 12 piezas bueno aquí adentro hay otra primero que nada de si tú estás cocinando con ellas y digamos ya terminaste de comer y te quedó un poquito de comida trae unas tapaderas para que los utilices también como tú pero simplemente la tapas y la metes a tu refrigerador ay no puedo abrir esto tienen esto es lo que les quiero enseñar que me llamó mucho la atención y son las agarraderas son de estas agarraderas que miren tú las puedes poner en la ahí está tú las pones en la sartén déjenme saco otra porque son varias les dije que son varias está así y cuando la quieres agarrar la colo así como está abierta nada más se le aprieta no más fuerte ahí está y engancha es todo y ya no más el botón se hace para abajo y se suelta así de fácil pone le apretamos fuerte y se queda hay unas tapaderas déjenme ver dónde están aquí están aquí están las tapaderas estas son otras tapaderas no son como las de cristal vienen varias porque hay diferentes tamaños vamos a ver cuál es de cada cuatro no estas no deben estar más abajo pero déjenme les muestro a ver pásame aquella ahí está ahí está sobró le pones tapa la metes al refrigerador y ya no tienes que cambiar a pues a un topper o a otro tipo de de utensilio igual aquí les digo cuando necesites el cuando necesites que sea cacerola ahí está y eso me pareció bien padre ahí está esta trae déjenme ver cuántas de estas trae trae a ver esperen dejen cuento estoy organizándolas para enseñárselas ya todo afuera en conjunto porque son varios amigos trae también su folletito donde te viene pues todo toda la información para de lo que sirven como se utilizan sobre los mangos las tapaderas para los tipos de estufa y todo esto calor frío la marca como les digo es la marca carote aquí la estoy viendo en amazon donde la pedí y es un juego de 12 ollas y sartenes de utensilios de cocina antiadherentes mango desmontable como lo pudieron ver y dice que es antiadherente con mango extraíble y granito aquí más o menos no sé si se logran ver están lo que vienen siendo las 12 piezas vienen tapaderas las de cristal los mangos y estas seis estas son como más onditas y estos son como tipo sartenes y ahorita yo la vi y está con descuento en realidad el precio bueno ahorita ya como está no sé si todavía alcanzan en promoción de tres mil setenta y cinco a mí me salió en mil setecientos déjenme ver ahí me sale mil setecientos sesenta y tres estaba en promoción déjenme enseñarles todo les va una dos vean lo profundo eh tres son estas tres que son como las más ondas tres vamos con las sartenes cuatro cinco vean lista seis tienen estas seis trae dos mangos para que los puedas estar intercalando en tus sartenes ollas o sartenes porque hay algunos como ya recuerden que es así está se asegura y de las ollas de cristal como está aquí de hecho trae esta valvulita como para que salga pues el vapor estas son de cristalito de estas son dos también de estas de cristal trae esta y trae esta otra que es más grande vamos a probarla en la más grande aunque queda también en esta otra eh pero aquí del lado que tiene esta se supone que es para que aquí si ya está colocada pues podamos poner lo que viene siendo el mango que de este lado y bueno pues esto es en sartenes igual se le quita y quedan estas tapaderas y ya la metes a tu refrigerador así directo a la cazuela y las otras que son más pequeñas eh traen estas tapas que son como ya como de de topper mira si me pasas una estas dos esta es más grande esta es más chiquita aquí está y de igual manera así y también pues igual si la quieres utilizar de ollita están padrísimas este es algo pesadito estas son pesadas pero no un nivel ay extremo creo que están bien son bastantes piezas y por el recubrimiento de granito que traen fue que me llamó la atención porque a pesar de que es aluminio me gustó ese recubrimiento que dice que trae porque cuánto no nos cuesta una sola sartén cacerola la verdad es que está muy bueno sé que pronto viene el 10 de mayo y todo eso la marca de carote mi hermana pidió una con menos piezas yo pedí como que la más grande esta que tiene 12 pero hay más chicas hay de 10 por ejemplo y bueno pues obviamente más económicas aunque hay mucha promoción en amazon voy a tratar de dejarles aquí abajo el enlace por si quieren ir a echarse una vuelta o checar unas que tengan menos de la misma marca que estén en promoción porque la verdad la marca tiene muchas en promo pero estas en específico de esta marca de carote están buenas están buenas es que pues ahí les dejo la recomendación ya saben que no les comparto nada que no me guste estas aunque las acabo de abrir les digo que mi hermana ya había pedido entonces yo por eso me animé porque vi la calidad vi cómo venía y dije no se las tengo que recomendar sé que siempre estamos ansiosas de decir quiero unas cacerolas unas sartenes nuevas tú que cocinas me entenderás así es que espero que te haya servido es una recomendación completamente mía orgánica así es que ahí está amigos cuídense mucho adiós y Gracias.